Cada día trae una historia diferente. Cada desplazamiento, cada sitio, cada sitio nuevo que llega a uno es una nueva visión. Hay veces que llega uno y no encuentra a nadie, horas, días enteros caminando y no encuentra a nadie. Entonces eso, si usted no lo quiere, no. Entonces eso es parte de la vida que tiene uno. Cuando yo llegué a este sector, sector del roble, la gente vivía de la madera. Y se cambió, es ahora que ya no están viviendo de eso. Entonces las comunidades son vital para poder conservar. Si las comunidades no están ahí de parte de la conservación, créame que es imposible conservar. Si no se hace una confianza con las comunidades, primero nosotros no podíamos como funcionarios estar en las zonas. ¿Y cómo se quiere esa confianza? A través del conocimiento de ir allá, del predio, hablar con las comunidades, saber la problemática. Entonces se ejerce una confianza entre el campesino y el funcionario que a la vez que resulta la conservación del área. Entonces, de hecho se dijo que si se podía trabajar con reservas de la sociedad civil y la gente entendió y ahorita están muy de lleno en eso. Hay cantidad de animales que encuentra uno en el bosque y eso lo alegra a uno, pero eso es como en el momento. Pero esto de que la gente cambie y comience a conservar eso para uno que está trabajando en esto es muy interesante. No sé, la verdad que después de 37 años que llevo trabajando en Parques Nacionales, yo no sé qué haría, o sea, tal vez no viviría la vida como la estoy viviendo ahora. La verdad que hace mucho tiempo decidí esto y yo creo que en esto ya me muero en estas vueltas que estoy andando. Gracias.